A ver, continuamos donde la habíamos dejado, se supone que tengo que pasar por aquí, ¿no? A ver, agacho, a ver, que pasa por aquí, muy bien, ¡eh! si se agacha se tira feo, voy a esperarme a que tiremos esto, a ver, bien, 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 lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, menos mal, tranquila, vete, la 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 No puedo pegar a nadie, porque tengo que disimular, ¿sabes? Bueno, no pasa nada por aquí, cuidado, ¡ah, señor! Menos mal, no voy a volver para atrás, ¡eh! casi te veo la cara, casi te veo la cara A ver, por aquí, ¡sube, sube! Vale, imagino que tendré que ir, ¡vale, hop! Aquí arriba, ¡wee! Todo esto lo he hecho sin pensar, ¿eh? Madre mía, yo ya voy cogiendo práctica Eh, una, dos, tres, ¡vale, hop! ¡Tabó! No sube más, ¿verdad? No sube más A ver, de aquí, en teoría tendría que ir a la cuerda Que no le he dado a la... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no le he dado a la... Vale, te preguntarás que a dónde hay que ir ¡Hala! Niño, si te tiras todo el rato No avanzamos, ¿de acuerdo? No avanzamos Si te tiras todo el tiempo Ahora tengo que Darle a La A Y a la flecha de correr Un, dos, tres, pica pared Bien, 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 bien Vale, 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 así voy más rápido Tres, dos, uno ¡Ale, hop! ¿Pero por qué? Esta es la bola, ¿de acuerdo? Cuando pueda, tengo que darle a La A Al shift Y al espacio Al mismo tiempo le tengo que dar al botón izquierdo Dirás, ¿cómo vas a hacer eso? Pues como pueda Una Dos ¡Ale, hop! Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Y aquí tengo que hacer Lo mismo Una Dos Y a la hop A la hop Bien, bien, bien Por fin Por fin Por fin Bien, bien, bien Gracias, gracias, gracias Bien ¿Tengo que tocar el cerebro? ¿Para qué? Ah Vale Esta es la bruja Vale O lo voy a hacer yo esto ¡No! Vale Eh Madre mía, qué tensión Con este juego ¡Ya no es para tanto! Pues Pues Perdone usted Pero claro Como usted no está jugando a esto Vale Por favor Corre, 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 corre Corre, 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 corre Hasta sin sal. ¡Qué anos es buena! ¡Ya no! Amén Coño anda el pilla pilla con la bruja Pilla, pilla Pilla, pilla Pilla, pilla Pilla, pilla Ay señor Vale, 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 a ver A ver La puerta esa Está cerrada Tengo que hacer que la bruja Se pide Entonces Tengo que de alguna manera Tirarle algo, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, 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 vale Jugarla al escondite con la profe Jugarla al escondite con la profe Ahí, ahí, ahí Vale Vale Profe, por favor, no me haga nada No me haga nada, que soy buena alumna Tranquilidad, tranquilidad, vale, vale, vale Creo que ya lo he pillado Creo que ya lo he pillado Vale Subimos por aquí Uff Vale Con mucho cuidado Muy bien Quietecitos Vale Nos movemos de sitio Nos vamos aquí Vale, vale, vale Tira, 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 tira Tira, tira, tira Vale Vamos a ver ¿Qué hace la profe? ¿Se va a hacer el desayuno? ¿La merienda? ¿La cena? ¿Qué va a hacer la profe? A ver A ver Está preparando Un menú especial Vale Cuando se gire Tengo que O sea, cuando No esté mirando Ahora Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube Pasa por aquí Por fin Se fue liberado De la profe De la profe Si hay que coger martillo Hay que matar a gente Buah Jejeje Vale Hay que pegar aquí Hay que esconderse Y hay que pegar a este Es que violencia Hombre A ver La que el juego me da La que el juego Me da ¿Ves? Vamos a ir con calma No Pero ¿Por qué? Vale Puedo coger Puedo correr con el martillo Vale Voy a poner aquí ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? No se entera de nada No se entera de nada Niño Vale Vale Voy a dejarlo ahí Roberto Voy a ir A la puerta Porque No se si hay que abrirla O no Pajero que no Pero Por si acaso Por si acaso Ya no hay que abrir la puerta Bueno Y si si Y si de verdad Hay que abrirla Vale Voy a mirar Por aquí Si hay sombreritos O me he saltado algo A ver Y me voy a llevar el martillo Por si acaso Hay que masacar A más gente Eh 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 Pero vosotros ¿De qué vais? ¿De qué vais? No 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 Shhh ¿Cómo sabemos este nudo? Bien Tranquilo Tranquilo Me voy a salvar Ya está Ya está Ya está Es una escena ¿No? Si es una escena ¿Es Wendy? Wendy Es Wendy Es Wendy Es Wendy Un aplauso Wendy 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 Hemos salvado a Wendy Ay hija mía Lo que me ha costado Llegar hasta aquí Si es que si lo supieras Vamos Wendy Ay que bien Ya tenemos a Wendy Ya tenemos a Wendy De vuelta Bien 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 Ay que alegría Vale Ostras Ostras Estás tocando el piolín O sea el piano Ya no sé ni que instrumento es Mira Toma No pasa nada Wendy Ya estoy aquí contigo Ya te he salvado la vida Que bien Ven aquí Vale Hay que darle A la palanquita Vamos Wendy Ahí ahí Ayúdame Que estupeza Wendy Ahora lo suelto Y se le cae El piano encima Como a George A George Clooney Eh vale 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 Ah Para No 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 Perdone Wendy Perdona Wendy Es que no se No lo que hacía Vale vale Ya ya Vale esperate que llegue No Espérate Ya Vamos Wendy 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 Vamos todo el mundo Wendy Wendy Antes cuando tu estabas secuestradita Tenia yo que encontrar llaves Entonces Estaba yo solita Entonces Ahora que estas tu Me tienes que ayudar Que te parece si me ayudas A encontrar la llave Eh eh Wendy Pero ven conmigo Pero tu de que vas Osea cuando hay peligro te vas Ayúdame Que yo sola no puedo Ayúdame Que yo sola no puedo Ah Wendy le distrae Y yo amo Zasca Muy bien Wendy Te perdono Eee aaaaaa Jejeje Eee aaaaaa Vamos Wendy Cuidado Porque estos niños Son muy malos Que imagino que tu ya Habras Estado Acostumbrada a ellos Pero sal Pero ayúdame Y se va corriendo Y se va corriendo Pero no te me deje No me dejes sola Pero tu de que vas Bien 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 Wendy Ven Vale cuidado Wendy Cuidado Señorita Wendy Si no se aparta usted No le puedo dar En la cabeza Ah, que no se puede ya ¿O cómo va la cosa? A terminar con él ¡Ole, San Wendy! ¡Qué maja es! Creo que queda todavía otro monstruito Para afrontarnos a él Vale A ver, a ver, a ver, a ver Hay algo que no está bien aquí, ¿eh? Hay algo Hay algo Que falla A ver, a ver, a ver Esta es la clase de música, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero por qué has hecho eso? A ver, si tenía la opción de hacerlo Era por algo ¿Por qué? No lo sé La verdad es que no lo sé A lo mejor era para que yo pudiera Volver para atrás Y tener la opción De Ayudar a Wendy A subir por ahí ¡Ah, ahora sí! ¿Eh? Ahora sí subes ¡Wendy! ¡Vamos! ¡Wendy! Aquí Aquí, aquí, aquí Hay que subir Por aquí Vamos Vamos, Wendy Come on, girl Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Por aquí ¡Ah! Por aquí Bueno, pues por aquí Bueno, si a usted le hace ilusión Hacer tanto recorrido ¡Wendy! 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 Espera, Wendy Es que tú vas muy rápida No hay que ir tan rápida Hay que ir despacio ¿Vale? Hay que ir con calma Porque las cosas Deprisa No se pueden hacer ¿Vale? Venga Vamos para Pero te perdono Porque eres mi amiguita ¿De acuerdo? Venga Por aquí Mira Te explico, Wendy Esta Es una bruja Mira, Wendy Mira ¿Cómo me pilla? Mira Mira lo que hace La bruja ¿Vis? Alarga el cuello Y luego ¿Qué hace? Te pilla ¡Ah! Quería quitarle la silla Quieto 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 Pero es que Wendy, por favor Ayúdame ¿Me puedes explicar Cómo puedo avanzar Si la bruja esta Cada vez que hago algo Me viene detrás Ahora voy Wendy, momento One moment Please One moment One moment Si tengo que empujar esto ¿Para el otro lado? Clipa Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale ¿Lo estamos consiguiendo? Ya voy Wendy Wendy Ya voy Ya voy Wendy Ya voy Corre 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 ¿Pero te quiero Vete adentro? Uy, señor La niña va primero La niña va primero Así cualquiera Hemos salido del colegio Hemos salido del colegio Hemos salido Por fin ¿Es una animación? ¿Es una animación? Vale, hay que ir por aquí Hacer así Hacer así Ahí Entonces Te subes a la tele Sube Sígueme Wendy Sígueme Alejo Y alejo Y alejo Bien, 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 bien Vamos Vamos, Wendy Vamos Un chaleco No hubiera pasado nada ¿De acuerdo? ¿Hay que escalar esto? No No hay que escalar Nada No hay que escalar No hay que escalar Ah, espérate Aquí Gracias Eh, la pregunta es Ahora, Wendy ¿Cómo sube? Tengo que tirar la tele Imagino A ver Ah Vale, vale, vale Tengo que Abrir la puerta esta Para que Wendy Entre Vamos, Wendy Vamos Vamos, Wendy Pasa Vamos, Wendy Y alejo Y hay Una venda Con sangre ¿Quieres dejarme pasar, Wendy? Gracias Muy amable Entramos por la ventana Porque somos unos traviesos Vale Es una animación, ¿no? Ala, 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 ala ¿Cómo corremos? Joli, que rápido Ala Mira, toma el viento Ay, señor Otra vez Otra vez Otra vez Ay, otra vez Otra vez Otra vez Estamos viendo Que el ambiente Es un poco terrorífico Pero bueno Y que si te caes Adiós muy buenos Al muñeco Nos hemos pasado esta parte Pensamos que no la íbamos a poder pasar ¿Qué ha pasado? Pero tú ¿Para qué lo quitas? Te lo llevas Y punto Y ya está Vale Y con esto Y con esto Supongo que tendré que abrir otra puerta Imagino Vale, aquí Perfecto Madre mía Estamos avanzando, ¿eh? Wendy ¿Ha visto? No había que hacer eso No había que hacer eso Y yo lo hice Corre, 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 corre No había que hacer eso Es mi linterna La E Usa linterna Bien Por fin Tenemos linterna Por fin Supongo que Simplemente Tengo que ir avanzando, ¿no? Porque por lo que veo No hay nada aquí Que sea interesante Bueno, sí Unas tijeritas Eh Aquí están las facturas Del hospital Que no pagaron Wendy ¿Por qué no coges tú Otra linterna? Ya sé que esta alumbra mucho Pero tú Podrías coger otra ¿Sabes? Y así Entre los dos Pues podemos ir mirando cositas Está claro que Esta puerta Hay que abrirla ¿Quieres un café, Wendy? ¿Quiero un café? Toma A ti Wendy Chiquilla ¿Podrías ayudarme, no? ¿O no? No quiere ayudarme A ver Ah Tengo que Darla Coger esto, ¿no? Imagino Y Mira, 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 mira Vale, ya sé lo que hay Vamos, Wendy Se viene momento Terror Se viene momento Tele Señor Como la otra vez Pasó un obispo ¿Es el obispo? ¿Es el obispo sitio? Tengo que ir para allí, ¿no? Ah Tengo que coger el El destornillador este, ¿no? ¿No? Está bien, ¿no? Espera, espera, espera Hay que Había que Reajustarlo, ¿no? Ahí, 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 ahí Dale, dale, dale Y ¡Pumá! ¡Tasca! ¿Para el ojo? Vete para el ojo La puerta del ojo La verdad es que esta puerta del ojo Me tiene intrigada, ¿eh? No sé qué significará Si tú lo sabes Déjame ver los comentarios Está dejando intriga Imagino que el ojo Es como una manera de despertarse O algo así, ¿no? Vale, aquí hay dos cosas que hay que poner Luego Esta palanca Imagino que Aquí arriba También, ¿no? Ah, pues no Aquí una llave Una llave Y se acabó Vale A ver, Wendy Vamos por partes, ¿de acuerdo? Primero de todo No te pierdas ¿Vale? Primer paso No perderte Vamos ¡Vamos, Wendy! ¡Vamos! ¿Por qué cada vez hay más puertas? Es lo que no entiendo Cada vez hay más puertas Mira, un oso ¡Un oso! Con una llave Vale, vale Vale, vale, vale Espérate ¿Y esto de qué sirve? A ver, ¿yo? ¡Quita! ¡Quita, Wendy! Imagino entonces aquí Habrá un oso o algo ¡Ah! ¡Que ahora voy yo! 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 ¿Eh? ¡Ah, que ya me trae cosas! ¡Ah! Vale, pero ¿Pero para qué me da el pato? ¡Ah! Para que yo haga así Vale, 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 vale Vale, según la foto Hay un oso ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ostras! Vale, vale, vale Eh... Hay un gif Con esto Vale, con este Con este sitio Y he llegado ¡Qué fuerte! ¡Vamos, Wendy! ¡Un osito! Osito 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 Vale Vamos a ver Vamos a ver, Wendy Vamos a ver Si tiene este La llave ¿Por qué llevas todo el pato? Todo el rato El pato, niña ¿Por qué? ¿Qué quieres quedártelo? Pues quédatelo Si es tuyo Voy a por el otro Y así lo hago Los dos a la vez Si lo quieres quedar Pues quédatelo Si yo no te voy a decir nada Los únicos que se van a encajar Son para ser los de los pirales Pero yo... ¡Ostras! El de la derecha El de la derecha Va a poner el pato todo el rato Me está poniendo nerviosa ¿Qué quieres el pato? Pues quédatelo Si yo no te he dicho nada Hay que ir aquí, imagina No, porque no funciona ¡No funciona! Tienes que poner las caleras Realizando operación Tengo que meterlo ahí ¿Qué haces tú? ¿Qué te va a meter en el horno también? Estamos avanzando Vale, vale, vale Madre mía Espero que aquí no venga el siguiente monstruo Espero que aquí No esté el siguiente monstruito Pero yo estoy avanzando demasiado ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Eh, ostras Parecen los animatrónicos Esto de aquí ¿Esto de aquí? ¿Esa mano de ahí colgando? Uh, con el mal rollo que me dan a mí los maniquíes ¿Qué es? Eh, hola, señor ¿Está usted vivo? Tengo que llevarme de acá No, 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 no puede estar pasando Parece que este es el siguiente monstruo Me parece que este es el siguiente monstruo ¿Por qué Wendy no viene conmigo? Esto es la cuestión O sea, que Wendy tiene miedo Y por eso no viene conmigo Como van las cosas Yo también estoy teniendo Y paso Mira, mira como paso ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo paso? Eh... Ahora que tengo que hacer Ahora que tengo yo Que hacer ¿Qué?